Mi palabra como televidente de La Dichosa Palabra es saber, porque me parece que ustedes comparten todos los saberes y conocimientos de la humanidad. Un saludo y muchas felicitaciones por los 20 años a La Dichosa Palabra. Si una palabra me define como televidente de La Dichosa Palabra, debería ser cultura. Recuerdo que la última frase con la que Cándido termina la obra de Voltaire es que es importante cultivar nuestra propia huerta. Y cada vez que veo La Dichosa Palabra, siento como mi bagaje cultural aumenta. Felices 20 años. Mi palabra como televidente de La Dichosa Palabra es curiosidad, porque a través de sus programas he adquirido conocimientos de cultura y literatura. Muchas felicidades por estos 20 años La Dichosa Palabra, que sigan muchos más programas. Mi palabra como televidente de La Dichosa Palabra es significado, puesto que me da esas explicaciones y significados que me ayudan a entender más aquello de que no sé. Desde la coordinación de la carrera de comunicación en FESACatlán, les enviamos un caluroso abrazo por estos 20 años de La Dichosa Palabra. Que vengan muchos más. Felicidades.